¿Cuál es la diferencia en inglés entre I missed it y I lost it? En español decimos lo mismo, decimos lo perdí, lo perdí. ¿Pero cuál es la diferencia en inglés? Es muy fácil. Vamos a decir I missed it cuando estamos tarde para algo. Por ejemplo, I missed the bus. Llegué tarde y perdí el bus. I missed the plane. Llegué tarde y perdí el avión. O I missed the class. Perdí la clase. ¿Por qué? Porque llegué tarde. Vamos a decir I lost it, lo perdí, cuando ya no tenemos eso nunca más. Por ejemplo, I lost my wallet. Yo tenía mi billetera y la perdí. I lost my wallet. O I lost my father. Mi papá murió, entonces I lost my father. Ya no lo tengo nunca más. O I lost the game. Perdí el juego. ¿Ok? Ya perdí la oportunidad de ganarlo. Ahí es la diferencia entre missed y lost.